Es un honor estar de nuevo con ustedes esta mañana y compartir algunas reflexiones. Es un honor estar en esta gran casa a la cual me siento cada vez más vinculado. El año pasado me permití someterlos a un bombardeo de cifras con la intención de alertar sobre los cambios que estaba habiendo en el mundo y las velocidades que llevábamos en relación a los distintos continentes, los cambios que iba a haber desde el punto de vista poblacional. Hablamos en aquella ocasión de algunos problemas muy concretos del intercambio comercial, problemas que se desprendían de la pirámide demográfica y de la necesidad de entrar a cuestiones como pensiones y una serie de temas que por fortuna ya están hoy en la agenda. Y lo digo con gusto porque en aquel momento lo que nos preocupaba era precisamente que nos encaminábamos a una contienda electoral con una agenda muy desdibujada. El día de hoy preparé algo distinto. Preparé una visión más bien introspectiva de algunos de los problemas que tenemos al interior del país y al interior de los mexicanos. Asuntos que no son, diría yo, políticamente cómodos, pero que debemos de abordar y que debemos de tener también en la agenda. No todo se va a solucionar el día que pasemos una nueva reforma a la Ley Federal de Trabajo para solucionar el asunto de pensiones. Hay otras cuestiones que también necesitamos modificar y que tienen mucho que ver con la misión del TEC de Monterrey, con este espíritu de siempre brindar ciudadanos diferentes que encaren las situaciones globales e internas con una actitud moderna. Quiero dedicar estas palabras a Lorenzo Zambrano. Lorenzo, qué gusto verte. Quien con sensibilidad, confianza y desinteresadamente desde hace años ha apoyado esfuerzos culturales en la revista Este País, que ya cumple 15 años, por cierto, y de combate a la corrupción en Transparencia Mexicana. Gracias, Lorenzo, mil gracias, de verdad, lo apreciamos en toda su valía. Toda nación encierra un conjunto de emociones, contrahechas, encontradas, dispares, son ellas al final del día las que nos conducen en la vida cotidiana. Es la energía que surge de esas emociones con las que vivimos la que apuntala a las naciones. Parafraseo a ese gran francés, gran viajero, gran hombre universal, que se llamó Alexis de Tocqueville. Esas emociones nacen de veneros muy diversos, la rabia ante la miseria y la injusticia, el deseo de bienestar y equidad, las ideas producto de la razón con las que queremos modificar la realidad que nos altera. Las emociones son así, convergencia de la razón, de los principios, de la víscera, de la entraña, que se supleva, pero también de nuestra capacidad para imaginar un destino diferente. Las naciones deben soñar y soñarse, soñarse libres, soñarse justas, soñarse prósperas. Una nación que no sueña, se pierde en el camino, se empequeñece y al final termina por ignorar lo que es y también lo que puede ser. Una nación que no sueña, por dura, amarga y por momentos nauseabunda que sea su realidad, se cancela a sí misma el derecho a ser distinta. Peor aún, se cancela el deber de superar los horrores humanos. No podemos, no debemos ceder en nuestros principios e ideas, en nuestros deseos y aspiraciones, en nuestra capacidad de suplevarnos e imaginar un país distinto, mejor, siempre mejor. No podemos ceder en nuestro derecho a creer en otra realidad posible. Quizá entonces lo primero sería decir en qué creemos, en qué soñamos. Yo creo que México podría ser una nación próspera. Para ello es increíble tener que decirlo. Lo primero es lograr que la prosperidad sea un anhelo común. En pleno siglo XXI no lo hemos conseguido. Todavía hay muchos mexicanos que ven en la acumulación un acto de avaricia, que ven en el bienestar una condición que empobrece el alma. Es una discusión sorda que, como nación, no hemos dado. Las cifras no dejan demasiadas dudas. La percepción popular sobre la riqueza siempre viene acompañada de un enorme signo de interrogación. Muchos mexicanos presuponen que riqueza es igual a corrupción. Ahí tenemos un obstáculo. A diferencia de otras naciones en las cuales la riqueza se festeja, pues es sinónimo de esfuerzo, de trabajo y dedicación, de éxito. En México, sobre quien cae la riqueza, perdón, sobre quien tiene riqueza, cae la sospecha. Siempre la sospecha. Ese es otro obstáculo. Hay más. Muchos ahorran, sobre todo los que menos tienen. Hernando de Soto lo ha demostrado, pero ahorran en la ilegalidad y, por lo tanto, sus ahorros nunca cobran existencia cabal. Por eso pueden ser extorsionados. Por eso también muchos patrimonios familiares se desvanecen, llevándose años de esfuerzo y de trabajo. En México estamos acostumbrados a que los patrimonios desaparezcan. Quizá por eso uno de cada tres mexicanos decide su vida a partir del azar. Pero hay otros obstáculos de la resistente cultura. Pobres pero felices es el dicho popular que encierra una simiente perversa. Riqueza es infelicidad. Esa mitología del mexicano que tanto daño nos ha hecho condena la acumulación. La palabra misma acumulación en nuestro éxito está cargada de un aire pecaminoso. Pero entonces, si la consigna popular es condenar a quien acumula, ¿cómo vamos a ahorrar? Porque todo ahorro es acumulación. Creo que México puede y debe ser una nación próspera. Pero para lograrlo debemos redimir, a la palabra acumulación, redimir el ahorro. Desear más y mejores escuelas, más y mejores hospitales, más y mejores viviendas, más y mejores carreteras, puentes, aeropuertos, transportes. Desear el desarrollo todavía no es un objetivo social y generalizado. Basta con recorrer algunas zonas serranas en nuestro país, básicamente en el sur y sureste, para toparse con múltiples comunidades verdaderamente conservadoras que consideran que lo mejor que les puede ocurrir es que nada les ocurra. Ahí están los casos del rechazo a un club de golf en Tepoztlán, Morelos, esto a estrictos 70 kilómetros de la capital de la República, ello por ser ese deporte una actividad indigna para un campesino sin futuro. Y también tenemos los planteamientos del neozapatismo que pretende regresar en el tiempo a un paraíso indígena original que nadie conoció. En este agitado siglo XXI, como dijera Nietzsche, hay algunos que siguen creyendo para atrás. Todavía no hemos podido socializar un sueño de progreso nacional. La palabra progreso, como algo anhelado y anhelable, le genera urticaria a más de uno. El obstáculo está allí y nos remite a las arenas movedizas de una fuerte mitología popular. Si anhelar más de lo socialmente necesario, como las escuelas, si anhelar desarrollo todavía no es una consigna nacional, anhelar más expresiones de vida privada es visto como algo amenazante de nuestro ser nacional. Soñar con más diversiones, más teatros, más cines, más salas de conciertos, y aunque sea una herejía decirlo, más campos de golf, si es que los mexicanos quieren y pueden sufragar los campos de golf, es políticamente incorrecto en muchas zonas del país. Los campos de golf también generan empleos y muchos, pero eso no importa. Tradición mata ingreso. La exposición del bienestar en México es todavía una afrenta. Lo es no sólo por el número de pobres, que es alarmante, lo es también por la sospecha generalizada sobre el origen de las fortunas. De ahí en parte la condena nacional a la idea de acumulación. Pero también ronda una errónea concepción de justicia. En la pesada mitología popular, admitir deseos de prosperidad equivale a traicionar la pureza del ser nacional. La acumulación es sinónimo de vaciamiento del alma. En la mitología nacional, la idea de pobreza acerca más a la purificación y redención. En México no hemos podido superar esa discusión encubierta de tintes religiosos. Somos todavía un país peleado con la prosperidad. Por supuesto, siempre habrá alguien que acumule por acumular, que crea que la riqueza por sí misma vale la pena. Para muchos estaremos ante un alma pequeña. Puede ser, no lo sé. No hay cómo pesar las almas. Lo que sí sé es que si alguien decide acumular por acumular, estará en todo su derecho y eso deberemos defenderlo a muerte. Pero esa acumulación individual e individualista, sin sentido social, frívola, intrascendente, arquetipo de la degradación, tiene muy poco que ver con la acumulación socialmente deseable, la que se debe dar en los bienes públicos y que termina por constituir el patrimonio de una nación. Pero la acumulación también es necesaria también en todo proceso productivo, en toda economía. El poco aprecio por el ahorro, el desprecio por la acumulación, es lo que nos dificulta que la idea de productividad abrace a los mexicanos. Ese es un obstáculo mayor en este mundo global. Que la productividad esté en los sueños de los mexicanos, como lo está en la mente de ciudadanos de otras naciones, es un reto. El individuo debe ahorrar, acumular, la familia debe acumular, la empresa, grande, pequeña, nacional, internacional, debe acumular, el Estado debe acumular, debe ahorrar. El desequilibrio de las finanzas públicas, planteado hasta hace muy pocos años todavía por algunos partidos políticos, como una estrategia de desarrollo, nos desnuda toda una concepción de la vida. Gastar, aunque ese gasto no tenga sustento. ¿Qué lejos estamos de aquellas consignas de Lincoln a sus conciudadanos? Desconfía de los que cargan mucho efectivo, decía el americano, desconfía de los que gastan más de lo que tienen, entre otras perlas de sabiduría. Creo que México puede ser una nación próspera, siempre y cuando encare esa popular condena a la acumulación, siempre y cuando coloque la palabra ahorro en el centro del debate. No hay nación próspera con ahorro interno bajo. El nuestro es la mitad del de Chile, la tercera parte del de China. Ahorro, dice Moliner, acción de no gastar todo lo que se tiene o gana, y guardar una parte, acumular entonces. Ya no más pobres, pero felices, mejor prósperos y felices. ¿Quién nos dijo que no puede ser así? El extremo es festejar esa convicción íntima, cuando desde lo más honto de las gargantas, cantamos, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Que me perdone José Alfredo Jiménez, pero ya basta. Un país con las carencias del nuestro no puede festinar el desperdicio, y en México hay mucho desperdicio. Un país con la mitad de sus moradores en situación de pobreza no puede festinar esa condición, la pobreza, como esencia misma del ser nacional. Por supuesto, habrá quien afirme que son esas válvulas de escape, la disposición a la fiesta sin fin, a la alegría impuesta por el mariachi, al dispendio que arrasa patrimonios familiares, disposición a gastar lo que no tenemos, a no pensar demasiado en el futuro, las que nos hacen un pueblo muy particular, incomparable, insuperable, magnífico, y la envidia en todas las latitudes. Entonces, pero entonces, ¿por qué cientos de miles de moradores de este país cercano al Edén lo abandonan cada año? Y no son sólo pobres, también muchos de los que en teoría tendrían un futuro más o menos hecho, se van. Los hijos de México se están yendo, ya es tiempo de que demos la cara a esa supuesta sabiduría popular, resultado de evasiones, mentiras, medias verdades que también son mentiras, y francas afrentas al sentido común. Si hubiera una apreciación social del ahorro, si los mexicanos soñáramos con ahorrar más, este país sería distinto. Yo creo eso. Pero cruzamos de largo por una palabra clave en este enjambre, desperdicio. Un país que desperdicia, por definición, no ahorra. En México hacemos gala, pareciera que nos honramos con el desperdicio. El desperdicio es una mala interpretación del poder. Los verdaderos poderosos no desperdician nada, porque saben que cortar el desperdicio los hará aún más poderosos. Darse el lujo de desperdiciar es una expresión equívoca. Quien adora el lujo quiere que éste perdure en su vida. El desperdicio lo que muestra es más bien ignorancia, miopía. Casi una cuarta parte de nuestro amplio territorio nacional tiene vocación silvícola. Eso sí es la envidia de muchos. Los bosques y no el desierto podrían ser la imagen simbólica del paisaje nacional. Pero, por supuesto, no los cultivamos racionalmente, los destruimos, y a la par aquí sí nos damos el lujo de importar celulosa y papel. Muchas de las selvas de México fueron y son hogar de maderas preciosas, pero en México lo que hacemos es talarlas y no reproducirlas. En muchas de las costas tropicales de nuestros bellos litorales podríamos ver crecer maderas de alto valor que hoy importamos del sureste asiático. Eso es desperdicio. Somos el cuarto país en lo que a biodiversidad se refiere, pero no explotamos esa fantástica distinción en el mundo. No hay más que mirar a Costa Rica, por ejemplo, para imaginarnos lo que podríamos hacer en ese rubro. En ese país, pequeño en extensión, comparado con el nuestro, pero grande en ambición, reciben en un solo mes, noviembre, un número cercano al 20% de su población total. El equivalente sería que México recibiera alrededor de 25 millones de visitantes sólo por ecoturismo en un mes. Eso es desperdicio, no hacerlo es desperdicio. El sol radiante de nuestros cielos es fuente en apariencia, ahí sí, inagotable de calor. Pero en México la energía solar, casi nadie lo utiliza, lo mismo para la eólica. Eso es desperdicio. Año con año miramos, sin alterarnos, el triste espectáculo de esos ríos color chocolate que llevan cientos de miles de toneladas de materia orgánica al mar. La tierra, ese recurso finito por el que muchos pueblos han dado la vida, ese, nosotros, los mexicanos, lo regalamos a quien no lo necesita, el mar. Eso es desperdicio. Yo creo que México puede ser un país próspero siempre y cuando ahorre, siempre y cuando evite el desperdicio. No hay nación que ahorre si desperdicia y, aún peor, si destruye. México pierde alrededor de medio millón de hectáreas de bosques y selvas anualmente. Se trata de una tala clandestina que circula por las carreteras sin que nadie se percate. Los guardias forestales son una imagen fantasmagórica con la cual ni Rulfo se topó. Eso es destrucción. Nuestras playas y los ríos son basureros comunitarios. Eso es destrucción. Durante el estiaje, el país se cubre de calina producto de los miles de incendios forestales. La gran mayoría, casi el 90%, resultado de acciones humanas. La cantidad de materia orgánica perdida es incuantificable. Eso es destrucción. Nuestros mantos acuíferos descienden por la explotación irracional. Eso es destrucción. La contaminación de riachuelos, ríos y cuerpos de agua ocupa una de las peores calificaciones mundiales. Poco hacemos por limpiarlos. Eso es destrucción. La violación de las vedas acaba con generaciones de especies marítimas, marinas. Pocos se acuerdan de ello. Eso es destrucción. La tala y la apertura de tierras de cultivo en declive provoca brutales deslaves. Más del 70% del territorio nacional está en proceso de erosión. Eso es destrucción. El vandalismo, que no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes, es una actitud que desnuda una lectura de nuestras emociones como nación que no debemos evadir. Se destruye lo ajeno, los automóviles, sobre todo los muy lujosos, pero también se destruye lo que debiera ser de todos, comunitario, dirían algunos. Las bancas en los parques, los baños públicos, los asientos en los transportes públicos, las casetas telefónicas, las señales de tránsito, el cableado eléctrico, las luminarias en las calles y las aceras, lo que sea. Los mexicanos vivimos protegiéndonos de los mexicanos. El mayor enemigo del mexicano es el propio mexicano. Yo creo que México debe ser un país próspero, pero para lograrlo, lo primero es que dejemos de destruir nuestro patrimonio, lo segundo es que evitemos el desperdicio y lo tercero es que ahorremos. No se trata de acciones consecutivas, podrían ser simultáneas, creo que sí podríamos lograrlo. Creo que México podría ser un país justo, pero para ello lo primero sería admitir que tenemos una teoría de la justicia que comienza por acabar con el patrimonio de los que lo tienen en lugar de reproducir patrimonios. Algo está mal. Casi hemos llegado al bicentenario de la independencia y al centenario de la revolución maderista. Quizás sean buenas fechas para preguntarnos por qué la observación de Alejandro von Humboldt sobre la desigualdad de México sigue siendo válida. Algo no ha ido muy bien en nuestra teoría de la justicia. En el largo periodo muchos otros países han logrado abatirla. México es uno de los países en el mundo con mayor injusticia. ¿Qué pasa? Hay algo de justicia súbita, de idea de justicia súbita que merodea en nuestro país. No en balde dos partidos políticos nacionales utilizan el vocablo revolución en sus siglas. Expresión que está plasmada en el nombre de muchas de las principales calles de nuestras ciudades. Revolución. ¿De qué nos asombramos cuando desde Chiapas se lanza que México necesita una nueva revolución? La sublevación de las instituciones y eso es una revolución es una propuesta justiciera muy romántica que fracasó en tanto que con ella se imponían regímenes autoritarios o francamente dictatoriales para lograr la justicia anhelada. Esta rara vez llegó. El sacrificio de libertades será muy claro. La justicia social bastante nebulosa. Los países que hoy gozan de mejores niveles de equidad social sobre todo los escandinavos son aquellos en los que no ha habido levantamientos subversivos en siglos. La justicia la han logrado lentamente con las herramientas tradicionales. Un sistema fiscal sin excepciones y progresivo. Un sistema educativo de calidad y exigente que facilita la movilidad social. Relaciones de trabajo flexibles que ayudan a la creación de empleos y a la movilidad de estos. Por supuesto un sistema de prestaciones sociales en particular de pensiones eficiente y bien financiado. El trabajo es el gran instrumento de redistribución de la riqueza. Esa es una de las grandes lecciones de la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente en esos países se han tomado en serio acciones paralelas que fomentan mayor igualdad. Por ejemplo el combate frontal a la corrupción. A mayor corrupción mayor desigualdad. Ese es nuestro caso. Quien argumente que la justicia puede llegar rápido miente. Quien argumente que la informalidad es un mal que ayuda a paliar la injusticia miente. A mayor informalidad mayor injusticia. Quien defiende que sólo el manejo estatal de los recursos garantiza mayor justicia social por lo menos desvirtúa. La propiedad determina muy poco. Es la eficiencia la que cuenta. Si por propiedad fuere, México debía ser una de las naciones más justas del orbe. Creo que México puede ser un país más justo. Lo será el día en que todos los causantes potenciales paguen sus impuestos y no sólo la mitad como ocurre actualmente. Lo será el día en que quien obstaculice la creación de una plaza de trabajo se ha visto como un enemigo público y no como un defensor de las causas populares. Lo será el día en que estemos dispuestos a medir públicamente una y otra vez el esfuerzo, el mérito escolar y el rendimiento de nuestros estudiantes para desatar competencia e impulsar así a quienes lo merecen. bien por la posición del TEC con relación a lo del Ceneval. Felicitaciones. México será más justo el día que arrinconemos a la corrupción con sus múltiples y engañosas máscaras y seamos conscientes de que esa perversión nos afecta a todos. Ninguna de estas medidas tendría un impacto espectacular. Todas, a la larga, paliarían los abismos de nuestra sociedad. Decía Proust que nada cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Creo que México puede ser un país más próspero, más justo y más confiable si somos capaces de modificar varias de nuestras costumbres. Lo primero sería quizá desaprender. Estamos acostumbrados, por lo menos eso parece, a que la miseria sea permanente. Allí estuvo hace una década, medio siglo, un siglo, ¿por qué no mañana? Hemos perdido capacidad de asombro frente a la miseria, hemos perdido capacidad de sublevación, nuestras emociones se han envilecido, ya nos acostumbramos a ella. Pero resulta que estamos viviendo justo en la era de mayor reducción mundial de la pobreza. Por lo menos 250 millones de pobres dejaron de serlo de 81 al 2001, muchos en China, en el sureste asiático, pero también en la nueva Europa o Irlanda, e incluso, increíble, en algunas naciones de África, como Botswana. nos hemos acostumbrado a que los miserables de México estén ahí, nos hemos acostumbrado a que los más pobres de los pobres sean los miembros de los pueblos indígenas, de las etnias de nuestro país. Ya no nos subleva que las tasas de mortalidad infantil sean, entre estas comunidades, varios múltiplos de la media nacional. Tampoco que la esperanza de vida sea un par de décadas menor entre los indígenas, pero la obligación esencial del Estado es proteger la vida y si para lograrlo ha de modificar costumbres, que lo haga. Respetando sus cosmovisiones, el Estado mexicano tiene que dar cabal impulso a la educación científica que apunta, perdón, que apuntala a la vida, tal y como lo establece nuestra Constitución, así como la lectura precientífica o esotérica es un derecho de cualquiera, lo es tener información basada en criterios de ciencia democracia. Creo que México puede ser un país más próspero, más justo, más confiable si abrazamos un nuevo criterio de nación más ceñido a la modernidad democrática que al folclor. Un ilustre hijo de esta entidad, don Alfonso Reyes, afirmaba que la cultura o es universal o no es cultura. El nacionalismo deseable en nuestro país no puede fincarse exclusivamente en imágenes míticas de nuestros orígenes con expresiones con expresiones que son básicamente folclor. Tenemos que construir una nueva hermandad de objetivos como la reducción de la pobreza, tenemos que cultivar puntos de encuentro obligados como lo son el respeto entre los mexicanos y el respeto hacia la ley. Si en México la ley se acatara nuestro país sería más atractivo para los extraños, más predecible para los inversionistas y más confiable para los propios mexicanos. ser confiable no es un atributo menor. Que los mexicanos podamos confiar en los aparatos de justicia, en las policías, en los propios ciudadanos es el cimiento de una nueva edificación nacional. ¿Cómo vamos a competir en un mundo global en que ya estamos inmersos si ni siquiera los derechos de propiedad gozan de una garantía cabal? La incertidumbre es un pésimo negocio, todo mundo corre de ella y con razón. Creo que México puede ser un país más confiable siempre y cuando condenemos las reinvenciones cíclicas, sexeniales, trianuales o lo que sea, reinvenciones que traen consigo ese poderoso éter que nos hace creer que puede haber grandes cambios en poco tiempo, en segundos históricos. Creo que México puede ser un país confiable si apostamos, como dijera el maestro Gorman, más a la evolución de las cosas que a las revoluciones. Esa embriaguez de corto plazo trae también una consecuencia muy cómoda para los ciudadanos. Si todo puede cambiar con rapidez por voluntad de un redentor, ¿para qué esforzarme en provocar ese cambio? Mejor busquemos redentores. Si ya no queremos redentores, asumamos nuestras responsabilidades ciudadanas. Ocho de cada diez mexicanos nunca han participado en un trabajo comunitario alguno. Más de la mitad de los mexicanos dice que no le interesa ayudar a ningún problema de su comunidad. Perdón, por eso tampoco hemos erradicado las remisiones cíclicas. Nuestra participación como ciudadanos es débil, poco intensa, caprichosa. En ese sentido, el país todavía no es de los ciudadanos, pues ellos no lo han hecho suyo. Son ciudadanos, con ciudadanos de poca pasión, tendremos resultados de baja calidad. Contrahechas, encontradas, dispares, así son mis emociones con relación a México. Por un lado, cierto coraje, cierta rabia me visitan cuando miro lo mucho que podemos hacer para heredar un país distinto, diferente, con menos miseria, con un poco menos de injusticia, con mucha más prosperidad. Me indigna el desperdicio, desperdicio de recursos naturales y humanos, el desperdicio de oportunidades, oportunidades comerciales, políticas. Me indigna la falta de sentido de urgencia de la que hablamos aquí hace justamente un año. Me indigna que nos visite un relajamiento en nuestra lectura del tiempo, como si el mundo nos estuviera esperando, como si México fuera un pasajero obligado en la marcha hacia mejores tiempos. Me subleva porque hay algo de vanidad en esa actitud de soberbia. Imaginemos la reunión anual de consejeros del Sistema Tecnológico de Monterrey del año 2026. Rafael Rangel seguramente andará por ahí. Ese año se… Sí, seguramente. Ese año se comentará la nueva y muy significativa reducción de la pobreza en nuestro orbe, sobre todo en países que lograron brincar a la sociedad del conocimiento. Habrá varios africanos. Ya no tendremos que revisar el mapamundi para encontrar sus coordenadas. Habremos aprendido a la mala que la inversión extranjera directa ya también fluye hacia allá. La economía china estará a punto de alcanzar al estadounidense. La Unión Europea con Turquía incluida sería el tercer mercado global después de la ASEAN, la Asociación del Sureste Asiático con cerca de dos mil millones de consumidores y del bloque conformado por India y sus alrededores. El G6, el grupo de las economías más grandes, estará conformado todavía por Estados Unidos y Japón en los dos primeros lugares, pero después vendrán China, India, Rusia y Brasil. Y México nos preguntaremos. Bueno, la respuesta nos podría dar vergüenza. México perdió el tiempo. Esa expresión tan nuestra que en realidad podría sustituirse por quemó sus tiempos. Hay otra versión que me alienta. En ella, México, en México logramos un acuerdo para combatir la pobreza, para crecer y generar tantos empleos como podamos. En esa versión dejamos de discutir sobre las personas y pasamos a discutir sobre los asuntos. En esa versión, México aprovecha sus recursos reales, naturales y humanos y se lanza a tomar el futuro entre sus manos. En esa versión, fomentamos la educación como gran causa nacional. En esa versión, apoyamos las mejores tecnologías que se vuelven asunto de todos los días. En esa versión, invertimos en ciencia y llevamos la red a todos los rincones. En esa versión, volvemos a soñar en una razonable grandeza de nuestro país. En esa versión, los sueños nos hacen amar cada vez más a México. Mil gracias. Ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Lo haremos a través de nuestro personal de apoyo que les facilitará los micrófonos para que las realicen. gracias. No miran que nadie se anima, los dejé este. Federico. ¿Por dónde, por dónde? Acá, buenas tardes. Jorge Michel de Campus Colima. La pregunta es es, ¿cómo sacar esa mitología cultural en la que estamos peleados con el dinero, donde encontramos virtud en la pobreza, cómo sacar eso de nuestra conciencia colectiva, cuando evidentemente los medios en el país no emprenden no emprenden no emprenden ni se comprometen con la tarea? ¿Cómo hacerlo cuando una gran proporción de nuestros políticos y de los opinadores profesionales en el país increíblemente abrazan, defienden, le abonan a esa mitología? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la trinchera individual y familiar es el primer paso, yo creo que no hay que reproducir ese tipo de frases acríticamente, creo que tendremos que tomar un cancionero mexicano por lo pronto y revisarlo, y decir, bueno, ¿y qué es lo que cantamos? Porque cuando uno revisa con, insisto, con unos ojos distintos las expresiones de lo popular y lo folclórico, hay algunas cuestiones verdaderamente dramáticas. Creo que nuestro ánimo festivo debería de ser cuestionado y lo digo con toda honestidad, ustedes saben que hay comunidades, mis esposos antropólogas no están para saberlo ni yo para contárselos, pero bueno, parte de nuestra vida nos la pasamos en comunidades bastante pequeñas, el despilfarro que ve uno ahí de las comunidades simple y sencillamente no tiene nombre y déjenme decirles, además del despilfarro, hay comunidades con un porcentaje de alcohólicos altísimo. Bueno, hablemos la situación, el OTA, leí una cifra, 40% de los varones mayores de 40 años o 45 años en las comunidades indígenas tienen ya alguna enfermedad hepática, muchas de estas festividades son bendecidas auténticamente por las propias, por los propios religiosos de las zonas. Entonces, bueno, estos son los problemas que tenemos que poner también sobre la mesa, ¿por qué? Porque de poco va a servir que el país vuelva a crecer con tasas altas si vamos a conservar bolsones de pobreza o de miseria justo en las zonas indígenas, junto a los estados sureños. Ustedes a lo mejor toda esta temática les puede parecer un poco lejana porque están en Nuevo León y porque están en Monterrey y porque son muy progresistas, pero déjenme decirles que por desgracia no todo el país reacciona así. Entonces, yo creo que es un poco de resistencia a la reproducción de ciertas tradiciones que deberíamos de cuestionar de manera más crítica y por supuesto involucrar a los medios, por supuesto, a todos, volvernos sensibles a lo que por no entrar en discusiones complejas evadimos o evitamos. Yo creo que es parte de la intención de estas líneas, provocar reflexiones sobre esos otros ingredientes que el progreso demanda. La propia palabra, insisto, la palabra progreso en muchos medios académicos es cuestionada, pero ¿cómo progreso? El progreso viene del eurocentrismo y entonces salen una serie de críticas a la idea misma de progreso. No nos hemos planteado mínimos históricos, mínimos históricos de eso, la palabra bienestar, por ejemplo, si ustedes revisan las plataformas políticas, no está la palabra bienestar. Entonces, yo comenzaría por ahí y no venerar a los tótems de este tipo de pensamiento, que es el otro lado. ¿Quién más? Se adelante. José Madero, servidor. Una pregunta después de tu exposición globalizada, volviendo al punto de tema y de importancia que tenemos hoy en nuestro país, nuestros tres candidatos políticos, referente a lo que estás comentando ahorita, independientemente de que nuestro poder legislativo quede fraccionado o no, ¿qué posibilidades vemos de hacer ese cambio tan importante que estás comentando? Gracias. Independientemente del resultado, déjame decirte que yo soy, yo estoy bastante optimista, optimista porque hace un año justamente nos reunimos el 15 de febrero y estábamos agobiados porque la agenda no se estaba pintando, porque las personas que se perfilaban no nos parecían, no nos llenaban el ojo, como decimos comúnmente. Y sin embargo, si ustedes comparan lo que ha ocurrido en el último año ha sido muy positivo, ha habido un mayor involucramiento por parte de la sociedad, las preguntas que lanzó Televisa son útiles, lo que está haciendo Coparmex me parece que es muy útil, el pacto de Chapultepec fue muy útil, tenemos una sociedad mucho más involucrada, todavía nos quedan cuatro meses de campaña y yo noto mayor participación a los candidatos y les están haciendo preguntas cada vez más puntuales y queremos respuestas puntuales. Esta es la primera vez que ocurre hace poco me pidieron que moderara yo un debate de los consejeros regionales de Bancomer, no tiene usted idea qué buenas preguntas, qué atinadas y bueno, los candidatos tuvieron que ceñirse a dar respuestas concretas, el discurso ideológico tradicional de la confrontación de clase por ejemplo ha desaparecido prácticamente, estamos cada vez más cerca de un discurso temático y yo creo que la exposición va a ayudar a ver quién tiene mejores respuestas, qué es lo que andamos buscando. Entonces, en ese sentido yo estoy optimista, estoy optimista porque va a ser una elección en donde estamos apuntando a asuntos que antes no eran problema porque ni siquiera nos habíamos fijado en ellos, pero nunca había habido un seguimiento del impacto o más bien de las actividades de los candidatos en los medios, un seguimiento oficial y un seguimiento social de cuánto están pagando por cada spot, todo esto que sabemos que tiene un enorme impacto en las campañas. Es la primera vez que ocurre. A pesar de todo hay, digamos, un cambio cualitativo y eso es alentador. Ahora, sobre los resultados, sobre los resultados, como ustedes saben, todavía faltan mucha agua, tendrá que correr debajo del río. Yo les diría hay que cuidarse de andar dando pronósticos. ¿Por qué? Porque esos pronósticos tienen bastante poca base científica. Yo les recuerdo que un año antes de las elecciones del año 2000 todo mundo decía que iba a ganar y ya se los olvidó. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Todas las encuestas decían Cuauhtémoc Cárdenas con márgenes de 20 puntos porcentuales, que porque ahora sí la tercera es la vencida, ¿se acuerdan? La versión de Rambo de que ahora sí viene y que la izquierda y Lula y todo esto y no fue cierto y después seis meses antes de la elección el equivalente a donde estamos parados ahorita todas las encuestas decían que iba a ganar Francisco Lavasido Ochoa. No fue sino hasta mayo del 2000 en que empezó a haber algunas encuestas que indicaron con mayor precisión cómo venían las tendencias electorales y yo soy un defensor de las encuestas pero precisamente porque las conozco también conozco sus limitaciones y lo que hemos hecho es una irresponsabilidad. Ustedes no encuentran países en donde se hagan encuestas de inclinación de voto dos y medio años antes de la contienda. digo que se han divertido mucho mis amigos los encuestadores han hecho muy buenos centavos pero es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad es como si estuvieran viendo ustedes con un telescopio o un microscopio con una mira que no alcanza a ver más de un metro y están a las sombras les están poniendo números y nombres y apellidos ha sido muy irresponsable y le hemos introducido al país una atención innecesaria y perdón no todo la atención es positiva digo a mí por ejemplo lo ve uno en las casas de bolsa en los bancos hay cierta inquietud ¿por qué? bueno porque desde hace dos años venimos introduciendo el factor político como algo determinante entonces los mexicanos están con el alma en un hilo innecesariamente desde hace año y medio al final vamos a estar todos con alma en un hilo pero necesariamente hay que esperarnos un poco mire buenas noticias los registros públicos del Instituto Federal Electoral de reconocimiento del Instituto Federal Electoral están muy bien traemos al IFE por arriba el 70% está bien el 70% y también el Tribunal Federal Electoral porque ha subido curiosamente quien ya ha tenido experiencias con el Tribunal Federal Electoral tiene una mejor impresión eso está bien ¿y por qué está bien? porque se nos olvida que al fin y al cabo para organizar la elección se convocan alrededor de 6 millones de personas de los cuales un millón tiene que estar el día de las elecciones detrás de las urnas entonces si trajéramos ahorita un problema de reconocimiento en esas dos instituciones yo le diría foco rojo me parece que no va a ser así ahora me parece que podríamos y hay que prepararnos para eso ir a una contienda en donde probablemente acudamos al Tribunal eso podría suceder en los últimos dos años ha habido 15 elecciones locales de esas 15 elecciones locales 10 terminaron en el Tribunal con motivo y sin motivo motivo Veracruz en donde había menos de dos puntos porcentuales pero perdón Coahuila veintitantos puntos porcentuales de diferencia y también terminó en el Tribunal esa es la mala noticia la buena noticia es que una vez que el Tribunal se ha pronunciado ya no ha habido movilizaciones sociales o políticas entonces el peso del Tribunal se ha ido asentando no va a ser esta elección no va a ser como en el 68 no podemos tener una elección cerrada si ustedes ven las últimas encuestas o hacen una encuesta de encuestas yo Lorenzo que me prometí que no iba a hablar de esto si ustedes ven en las últimas encuestas empieza a haber una caída de Andrés Manuel López Obrador y el PRD y un ascenso de Felipe Calderón no tan marcado en algunas en otras sí hagan sus proyecciones yo las tengo y podría haber un cruce si siguen esas tendencias ¿qué va a pasar con el caso Marín y el PRI? difícil predecirlo las encuestas que salieron ayer fueron levantadas antes del incidente del penosísimo del vergonzoso incidente o no incidente del horror este que estamos viendo entonces bueno pues ahí seguramente habrá un impacto de eso se trata también en política y bueno pues hay que estar confiados en que las instituciones están operando bien yo no tengo focos rojos en las instituciones y creo que los candidatos incluido Andrés Manuel López Obrador está teniendo que ser mucho más cuidadoso bien por el ejercicio de Enrique Krause que se llama lupa ciudadana creo que nos va a ser muy útil a todos el poder seguir oración por oración expresión discurso por discurso las distintas intervenciones de los candidatos se me hace una idea excelente entonces bueno veo una sociedad más movilizada veo a las instituciones bien y claro bueno vemos ahí a un candidato que genera como un libro que acaba de aparecer entre la esperanza y el temor ¿no? hay cierto temor por supuesto que hay cierto temor ¿por qué? porque ha habido muchos lances y muchos pronunciamientos de su parte que cuestionan a las instituciones incluida la Suprema Corte de Justicia ¿no? entonces dice uno bueno ¿a dónde nos está llevando? le doy datos de memoria si me permite de cómo veo más allá de las tendencias cómo veo el panorama electoral en México el 83 84% de las personas se autodefine como clase media y usted va a decir bueno ¿y esto qué tiene que ver con qué? no quiere decir que internacionalmente hablando tuvieran ingresos como los de las clases medias finlandesas no pero se siente clase media se percibe en clase media ¿por qué? bueno porque muchas de estas personas y familias que han migrado del campo a la ciudad que han dejado atrás la forma de sustento campesino tienen un género de vida distinto en México el último año se vendieron un millón de coches las acciones de vivienda están tocando a tres millones de familias tres millones de acciones lo cual son por cinco quince millones de familias nada indica que vayamos a tener un resbalón si cero es radical de izquierda y diez radical de derecha México se define seis punto veinte o sea más al centro y a la derecha que a la izquierda los jóvenes son los que más han corrido a la derecha muchísimo muchísimo como veinte puntos porcentuales en menos de dos décadas como un punto por año claro porque a la caída de los referentes como el muro de Berlín y todo las economías centralmente planificadas hubo también un cambio en la interpretación del mundo entonces el país ochenta por ciento de los electores han venido dándole sus votos al PRI y al PAN en los últimos cinco años ochenta ¿por qué va a dar ese país un viraje a la izquierda radical? me parece difícil de creer el setenta y ocho setenta y nueve por ciento tiene una buena evaluación del TLC bueno un dato hasta curioso el ochenta y cinco por ciento de los mexicanos quieren que el próximo presidente hable inglés si eso les dice algo del digo suficientes pistas gracias por la pregunta así es como lo veo una pregunta más había una persona por acá creo buenas tardes justo este de Cuernavaca Federico una situación yo creo que todo esto se podría disminuir si se hiciera un gran pacto como el que lo hizo España con el pacto de Malamoncloa se podría llegar a hacer esto porque cada partido político tiene una visión diferente del México que queremos ser yo creo que sería un gran avance que la sociedad empujara este acuerdo nacional donde se vería la pobreza y muchas circunstancias como prioritarias como lo ves tú en ese sentido a mi me parece que es central yo creo que de verdad tendríamos que ir a un pacto nacional más sencillo con menos con menos expresiones folclóricas alrededor y más centrado en lo verdaderamente importante para el país yo comenzaría por el respeto interpersonal los mexicanos tenemos un bajísimo respeto interpersonal los mexicanos no respetan al otro mexicano y eso que parece una cuestión académica no lo es hay una correlación estrecha entre alto respeto interpersonal y democracia las naciones en donde los ciudadanos no desprecian a los otros ciudadanos están pisoteando sus derechos ciudadanos tiene que ver con la persona que se nos mete en la fila y que violenta uno de los principios más antiguos del derecho primero en tiempo primero en derecho esa cultura ciudadana la tenemos que fortalecer y tenemos que en las escuelas aparatos medios de comunicación y por supuesto familia y por supuesto las madres dentro de la familia que son las principales transmisoras de valores tenemos que darnos a respetarnos darnos a querer entre los mexicanos segundo respeto a la legalidad cuando el 76% de los mexicanos responde que solo se deben de acatar aquellas normas con las cuales uno esté de acuerdo pues nuestro estado de derecho está mal ¿no? entonces esos son los principios básicos yo le diría nuestro nacionalismo más que el gran sombrero y el tequila y viva México muera los gachupines perdón esa parte festiva es bastante menos importante que la parte conceptual que el mundo conceptual que realmente nos abrace sí por supuesto que necesitamos un nacionalismo en ese sentido como lo tienen los canadienses como lo tienen los costarricenses como lo tienen todos un nacionalismo moderno aquí nuestro nacionalismo es muy de pacotilla muy superficial en los registros que tenemos hay un 15 16 por ciento de las personas que dicen que se vale que admite la justicia por propia mano bueno ¿qué estado de derecho puede ser firme cuando la percepción cuando los datos culturales no han venido evolucionando como quisiéramos? John Locke decía algo que es muy cierto gobernar es modificar hábitos quien no modifica hábitos no gobierna flota y hay que confrontar ciertas de nuestras de nuestras tradiciones culturales y de nuestra visión del mundo le doy un comentario de un pensador mexicano que me dice es que Federico tiene razón en no respetar la legalidad porque este es un país de injusticias ¿sí? yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay mucha injusticia pero si la conclusión es que hay que dar licencia para violar la ley porque hay una justicia como la injusticia acumulada pues entonces nunca vamos a salir perdón tenemos un orden establecido tenemos que respetarlo no nos gusta modifiquémoslo pero no podemos estarnos dando cada quien cada quien a sí mismo y en lo social no podemos estarnos dando licencia para seguir quebrantando la ley yo no pago impuestos porque me parece que la tasa no me corresponde 50 de cada el 50% de los causantes potenciales no paga impuestos ¿qué sistema fiscal puede ser sólido con una base grabable reducida o cotada a la mitad? ninguno por más que le suba usted al ISR por más que le suba usted al IVA si el 50% no paga y ocurre no sólo en la merced entre las personas que están traficando o en la central de abastos que están comerciando lo que sea pescado no, no ocurre en los consultorios médicos ocurre ustedes lo saben muy bien en todos los niveles ¿por qué? porque hay esta cultura de que como a mí me hicieron injusticia entonces yo tengo derecho a vengarme y yo me vengo del Estado entonces esa cultura ciudadana la tenemos que modificar perdón los registros que tenemos de trabajo filantrópico son vaquísimos este México solidario del cual hablamos es un México solidario en situaciones excepcionales huracán o no sé qué sí salimos y apoyar pero en la vida cotidiana el número de horas que los mexicanos entregan asociaciones no lucrativas es bajísimo la mayoría de ellas son religiosas en segundo lugar el número de recursos son bajísimos nuestra pirámide se concentra en unas cuantas personas que generosamente atienden a las organizaciones filantrópicas porque la base de las clases medias y medias altas no aporta dinero a la filantropía perdón entonces son esos lazos los que tendríamos que ir estableciendo respeto interpersonal respeto a la legalidad y lo que digo en algunas de las primeras páginas de esta intervención no hemos logrado un acuerdo sobre sobre bienestar y progreso nacional no es nacionalmente no es un proyecto nacional asentado y tan es así que salimos o hay personas que salen y les dicen a los a los cinco millones de familias que están por debajo de los dos dólares al día salen y les dicen los energéticos que tenemos el mejor destino que pueden tener es estar allá abajo porque ni tú ni tu familia justifica que vayamos una forma de explotación diferente perdón es terrible yo ya no tengo cara para defender esa tesis porque si el estatismo nos hubiera llevado realmente a disminuir los niveles de equidad bueno tendrían el sartén por el mango desde el punto de vista argumentativo pero no es así noruega duplicó su exportación petrolera y que hizo etiquetó una parte de sus de sus nuevos ingresos para ciencia y tecnología si le vamos a apostar a ciencia y tecnología hagámoslo seriamente al principio del sexenio había punto 6 estábamos invirtiendo en tecnología estamos en punto 34 ha disminuido casi a la mitad perdón las sociedades del conocimiento están o las que ambicionan llegar al conocimiento lo están elevando la unión europea al finalizar esta década todos los países tendrán que aportar 2% de su producto interno bruto y al terminar la segunda década 3% de su producto interno bruto a ciencia y tecnología y que es lo que ocurre eso si repercuten patentes y generación de conocimientos y repercuten las empresas y repercuten la productividad en el crecimiento del pastel que podemos repartir entonces yo lo veo por ahí francamente no me importa que tomen tequila o no tomen tequila que vayan a la plaza de la constitución o bailan a la plaza de la constitución y que les guste el mariachi y no les guste el mariachi yo preferiría que los mexicanos tuviéramos 4 o 5 anclajes muy claros de vida ciudadana y creo que este país funcionaría mejor mil gracias perdón les agradezco el aplauso por adelantado perdón había otra pregunta si no disculpe usted más bien le agradezco mucho sus palabras en realidad concuerdo mucho con su visión mi nombre es Roberto Artavia vengo de Centroamérica de Costa Rica en particular no sabía y no sabe usted cuánto me agrada ver lo bien que se ve Costa Rica desde afuera y además es muy reconfortante saber que la culpa de nuestro estancamiento reciente es culpa es de Maribel Guardia por habernos enseñado a cantar el rey pero aparte de eso déjeme contarle un poquito de una experiencia importante creo yo en esto hace unos años hace 8 años nosotros tratamos de hacer nuestro pacto de la Moncloa en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez yendo a un gran proceso de concertación nacional sobre una visión que es bastante compartida Costa Rica tiene una historia de educación desarrollo sostenible hay muchos elementos que nos unen pero también había algunos elementos que nos separaban fundamentalmente y que tienen precisamente que ver con el libre comercio y con la definición que usted hacía de prosperidad con eso de que se nos había polarizado entre ricos y pobres y los pobres en vez de ver a los ricos con admiración lo que querían era bajarlos a su nivel entonces al darse el proceso de concertación la pobreza y sobre todo algunos izquierdistas interpretaron la concertación como el derecho de veto de esa parte de la sociedad sobre cualquier pacto de alcance nacional el resultado es que por 8 años hemos estado estancados y no solo en las decisiones trascendentales sino aún en el desarrollo de obras de infraestructura muy básicas ese millón de turistas que usted mencionaba en noviembre tienen que entrar por solo 4 portones en el aeropuerto nacional reducido de 7 que hubo en algún momento porque realmente se paralizó hasta la infraestructura entonces voy a la pregunta nosotros y me refiero a la institución con la que trabajo hemos insistido mucho en que en realidad el cambio tiene que ir de lo micro a lo macro creemos mucho en el poder de las instituciones académicas en el poder de la sociedad civil y la sociedad civil interpretada no solo como la organización sin fines de lucro que a veces se hace erróneamente sino interpretada precisamente como la fuerza conjunta de los empresarios como la fuerza conjunta de una sociedad que se revela y eventualmente causa evolución y no revolución hacia un estado superior pero que no puede estar basada en un consenso y en una concertación nacional que le da poder de veto a personas y grupos que realmente no lo merecen y por lo tanto le hemos inclusive bautizado el nombre de este movimiento de lo micro a lo macro como islas de esperanza donde un ejemplo sería que cada campus del TEC constituye una isla de esperanza para la comunidad y la región a la que representa precisamente promoviendo una nueva visión y valores de cambio y hacia allá es hacia donde debiéramos ir entonces quisiera saber si esa es en realidad la visión o si usted cree que realmente debe haber un pacto de alcance nacional en vez de trabajar de lo micro a lo macro de cada uno de nosotros hacia una organización y de una organización hacia una comunidad bueno en primer lugar le agradezco que me recuerde que también en Costa Rica hay algunos problemas eso lo hace uno sentir mejor y que hay estancamiento y que no ha habido reformas etcétera suena conocida la historia y eso de los aeropuertos repletos también nos suena conocido no sé por qué Islas de Esperanza tengo el honor de presidir el consejo del capítulo nacional de transparencia internacional en México desde hace bueno de hecho me tocó crearlo desde hace 7, 8 años y uno de los ejercicios que decidí traer y tropicalizar es lo que en transparencia llaman las islas de integridad las islas de integridad son áreas en donde con la participación ciudadana se puede colocar digamos bandera blanca con la idea de que el ciudadano sepa que ahí no hubo corrupción la privatización de la telefónica panameña en fin una serie de cosas las islas de integridad después fueron sustituidas porque la crítica era bueno son islas en un mar de corrupción entonces bueno hay que cambiarle fueron sustituidas por pactos de integridad pero donde voy es los resultados de esta mecánica de abajo para arriba han sido espléndidos en México al principio los pactos no eran no eran entendidos se decía bueno que tiene que hacer el ojo ciudadano verificando una licitación de la presa del cajón 800 millones de dólares o la parota que ya viene ojalá ojalá por el país no por nosotros o tantas otras cosas la licitación de los seguros de la comisión federal de electricidad si la planta física de la CFE está valuada en 40 mil millones de dólares pero los seguros de esta planta física las pólizas son altísimas entonces comenzamos muy lentamente de abajo para arriba con un una por una una por una le puedo decir que ahorita nosotros recibimos cientos de invitaciones a pactos de integridad de los cuales sólo atendemos 20 por razones de capacidad humana es trabajo filantrópico no cobramos un solo centavo los miembros del consejo hay personas que sí cobran y ha sido una respuesta la respuesta social ha sido fantástica entonces ahora ya nos piden pactos de integridad para plantas de tratamiento de basura o de agua en municipios etcétera y estamos socializando la idea es precisamente que existieran otras organizaciones en el nivel local que pudieran postular a testigos sociales pero regreso a la mecánica yo creo que la mecánica es muy afortunada small is beautiful bueno hay algo de esto hay algo de esto saber que puede uno poner bandera blanca o que hay una como lo llamó usted islas de esperanza eso va alentando porque también hemos caído en un proceso de autoflagelación generalizado que nos lleva a perder a nuestro principal aliado que es el ciudadano si perdemos al ciudadano por lo menos en lo que a corrupción se refiere ya perdimos la batalla tenemos que tener un ciudadano convencido de que sí se puede disminuir que sí se le puede arrinconar que haga las denuncias que participe que asista es nuestro principal aliado entonces cuidado porque a veces nos da por la autoflagelación y también hay que decirlo la autoflagelación es un gran negocio de los medios de comunicación masiva transparencia internacional transparencia mexicana tiene un asiento en el ICESI el instituto y por cierto por aquí está uno de los representantes Ernesto que asiste a las reuniones del ICESI en representación del TEC de Monterrey y lo que hemos detectado en algunos estudios del ICESI es precisamente que hay entidades que están sobre alertadas sobre la violencia que hay en esa entidad viven una están viviendo una violencia virtual que no tiene sustento en los datos de las calles y así como está mal vivir subalertado está mal vivir sobre alertado bueno después de varios estudios a qué conclusión llegamos los medios de comunicación en esas dos entidades el peso de los noticiarios de red nacional era total porque no había estaciones que equilibraran las notas entonces esas dos entidades vivían sobre alertadas vivían el miedo capitalino para decirlo en pocas palabras ese estaba muy bien fundamentado el de ellos no entonces por ahí yo creo que hay mucho terreno que reconquistar en el entusiasmo ciudadano excelente pregunta muy gracias gracias gracias